Entre los versos, entre los libros, sobre la mente... ...en esos prejuicios, Xavier, sobre el hecho de que tú antes eras cantante y ahora hablas de economía, que quiero decirte que mejor hablas de economía de lo que cantabas. ¿No le cantabas peor, hermano? En cambio, hablas de economía divinamente. Eso te lo acepto ahora, pero en ese entonces no te lo aceptabas. Entonces, ¿sabes qué? No te oía, Rafa. Es verdad, te estabas pensando en otras cosas. En otras cosas. No abriste mis libros y todo. Bueno, toca. Cuéntame, ¿cómo te vas en CNN? Mira, bien, bien, bien contento. La verdad que es una oportunidad impresionante estar en CNN. Usted sabe muy bien que es tener esa oportunidad de llegar a toda América. O sea, CNN es una marca, una marca reconocida, una marca respetable. Y tener la posibilidad de poder democratizar la finanza a través de CNN es un privilegio. ¿Por qué democratizar la finanza, Xavier? Oye, ¿por qué no todo el mundo sabe el manejo del dinero? Es una realidad. Exacto. ¿A ti quién te lo manejó mal cuando tú estabas en CNN? Bueno, a mí me lo manejó un broker mal. Pero también hubo decisiones por parte de mis asesores que se tomaron decisiones incorrectas que después uno aprende con el tiempo cuando vas estudiando el caso. Pero hubo muchas decisiones equivocadas. Y el resultado es que perdí cerca del 60% de ese dinero. Entonces, yo tenía que recuperar ese dinero y tuve que demandar, pagar peritos para poder recuperar. ¿Tú sabes que hace poco ha salido noticias de cantantes famosos y de artistas famosos que están perdiendo dinero, que perdieron la casa acá, que tienen que recuperar? Increíble. ¿Cómo se puede ganar tanto dinero y perder tanto dinero? Bueno, tú sabes que también, y ojo, eso es porque se escucha porque son personas conocidas. Pero yo te puedo hablar de banqueros que han perdido plata, de personas en Wall Street que han perdido plata, empresarios que han perdido plata y han tenido que volver a empezar. Es verdad. Bueno, la realidad es que a veces decisiones equivocadas, negocios equivocados. ¿Parte de la decisión o parte de que no le pusiste suficiente empeño al negocio? Bueno, no le pusiste, puede ser una, otra es que tuviste malos asesores. Malos asesores y metiste la pata. Y a veces pasa, mucha gente, en el caso de los artistas es algo muy peculiar, porque ellos, lógico, ellos producen, ellos son empresarios. Ellos venden, ellos venden un producto, generan billetes, pero confían en alguien. Pero ¿qué pasa? Confían en esa persona, pero ellos no revisan que ese trabajo esté bien hecho. Ellos no revisan los estados. Esa es ociosidad, esa es ociosidad, hermano. Yo sí te diría que sí. Porque si tú delegas mucho, ya eres ocioso. Yo te pregunto a ti, tu empresa, ¿tú vas a dejar que otros estén revisando? No, pero tengo que estar chequeando yo, obviamente. Para eso tú tienes que saber leer el estado financiero, tú tienes que saber dónde está la venta, dónde están los costos, impuestos. Y el problema es que ellos delegan, pero no toman responsabilidad el resultado. Claro, por ejemplo, estamos hablando de Laura Gozo, que me llamó la atención, que salió la noticia ayer, que está perdiendo su casa en Miami porque no pagó. O sea, yo digo, Dios mío, Laura, con todo lo que tiene que ganar. Y también salió de otro artista. Y entonces, Javier... Hay un problema, o sea, lo que le pasa a los artistas es un reflejo real de muchas personas en la sociedad. Que sea por ignorancia, por exceso de confianza, por exceso de riesgo, el resultado es que pierde. En situación de país, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria famosa de los Estados Unidos también tiene que ver con eso. Bueno, pero no todos se afectaron por la burbuja hipotecaria porque no todos tenían invertido en bienes raíces. Pero aquel que se metió en bienes raíces y metió todo su capital en bienes raíces o se endeudó demasiado en bienes raíces, el resultado es que sí lo pagó. O sea, que va a depender de cada caso. Pero lo cierto es que por ignorancia, por falta de conocimiento, por exceso de confianza, la gente pierde. ¿Cuánto has ahorrado? Yo mucho dinero. Ya, ya tienes ahorrado mucho dinero. Te puedo pagar un buen viaje para Nueva York si quieres, a Milán, a París. Oye, pero tú eres tacaño, ¿no? Yo sí. Tú eres tacaño. Claro, sí, es tacaño. Yo desde que le entrevisté en Nueva York. Yo soy tacaño. Claro, yo pude ver que era tacaño con todo lo que me decía. ¿Y es bueno ser tacaño? Claro que sí. Es bueno. ¿Por qué es bueno ser tacaño? A mí me gusta ser tacaño con mi dinero, pero con el dinero de otro, estoy feliz. Así que si tú me invitas a viajar, no te importa, hagarte lo que te quieras. Dios mío, ahora me besó la pelota que yo pagué el viaje. Y te empecé yo invitando. Claro, ahora me dices tú pagas, Mariela. Ya se lo besó dos veces. A mí me dicen que camino con los codos. Es cierto. Ahora, tú sabes que hay una cosa interesantísima que hasta el Papa, al día de hoy, el Papa Francisco, está promulgando la austeridad. Increíble. Algo que tú no vives en los 80 o en los 90, que todo era la imagen. Que con todo el tener tú una buena imagen, pues tendrías que estar con la Mont Blanc y con el super carro y con la super casa. Claro, pero así está medio mundo. Y yo hoy en día, y no importa que el Papa lo diga, la gente sigue con ese problema. Y a veces le echamos la culpa al sistema y decimos que es el capitalismo, decimos que es el gobierno, somos las empresas y somos nosotros mismos que estamos viviendo para los demás. O sea, queremos aparentar algo que no somos. Y si lo eres, ¿por qué lo tienes que aparentar? Porque es lo que yo le decía, en un comentario que estaba haciendo, la gente dice, no, yo no puedo ahorrar. Pero cuando tú ves el clóset, tienen 20 relojes. Un reloj para... En 20 años, en 20 años, claro. Entonces, tienen un reloj, pero un color distinto para cada día. Porque si me he visto de rojo, tengo que tener un reloj rojo. Claro, claro. Oye, pues si tú dices que el ahorro no está, el ahorro está en los relojes, está en los zapatos, está en la ropa. Si tienes la plata para hacerlo, hazlo. Pero no critiques... Ah, a ver cómo estás, muy bien, muy bien. No critiques, no critiques. No, no, yo ando con el mismo y te digo más, y no me lo vas a creer. Este reloj es regalado, así que... Te lo dio Fabiana, tu esposa. Oye, ¿y los zapatos son regalados? Pero están divinos. No, 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 así que a mí mientras me los regalen otros no hay problema. ¿Y las medias? Las medias son prestadas. ¿Y los calzoncillos? También. Oye, Fabiana, ¿cómo está tu esposa? ¿Te casaste o no te casaste finalmente? Sí, sí, sí. ¿O te has rejuntado, como decimos aquí? No, 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 bien. ¿Te casaste? Llevo así ya muchos años. Increíble, ¿no? ¿Cómo nos decepcionaste a todas? ¡Ya, ya! Dios mío, viste a haber sido para todos siempre, para todas siempre. No, no hay duda. Oye, vida, a ver, cuéntame qué estás haciendo acá en el Ecuador. En el Ecuador estoy llevando una revolución financiera. Todo esto que estamos hablando del exceso de gasto, de la gente de ahorra, que se quejan del sistema, que se quejan del gobierno. Bueno, realmente decirle a la gente, parte de los problemas económicos que tú tienes son tuyos. Entonces, yo te voy a decir por qué son tuyos y te voy a traer soluciones a cómo solucionar esos problemas. Ok, divino. O sea, que vas a estar acá en el IDEA. En el IDEA Business School. En una conferencia que se llama La Revolución Financiera. Ya. Un plan en ocho pasos. Ok. Son dos horas de conversación. Muy bien. Voy a contar mi historia, voy a contar el caso, los errores que cometí, enseñarles a la gente y lo que aprendió la universidad y cómo deben llevar la revolución financiera. Ok. ¿Vos también has escrito el libro, Javier? Dos. Dos libros. ¿Y el uno se llama? El uno se llama La riqueza en cuatro pisos y el segundo se llama Pregúntale a Javier. Son respuestas a preguntas de finanzas personales. Ok. ¿Cuáles son los cuatro pisos? ¿Tú estás en qué piso? Ya, ya, yo estoy arriba. ¿En qué piso te gusta estar? A mí en el último. O sea, en el penthouse. Y si tú me lo pagas, nos vamos para arriba más todavía. Este hombre me quiere sacar mi tiempo de fe. ¿Qué es lo que te decía? Yo te bailo, yo te he viajado, tú haz lo que tú quieras. Ya, comienzas ya. Comienzas ya a bailarme. Ahora mismo. Mientras no sea mi plata, no hay ningún problema. ¿Por qué eres así de tacaño? ¿A quién le emprendiste? A tu mamá, a tu papá. Es genético el tema. Es que cuando ya pierdes no quieres seguir perdiendo. Es verdad, Javier. Pero hay gente que tropeza y no va con la misma piedra. No, yo no, yo no. Yo hago una vista bien suficientemente. No, pero yo me digo que tienes amigos que sí, ¿no? No, y mira, y además, si hay gente que le gusta pagar, si hay gente que le gusta pagar, yo le entretengo. No hay problema. Yo le hago chistes, le hago... Javier, hoy día te pago. Dale. Oye, Javier, pero realmente la vida te ha sonreído, ¿no? Sí, la verdad que no lo puedo quedar. Porque, a ver, tú cogiste un camino que hay gente que diría, pero ¿qué hace este chico, o este señor, que era cantante hablando de economía? Y en CNN. Pero tú viste, bueno, hay varias cosas. Yo lo que... Se discrimina un poco a los artistas. Sí. Como que son vacíos de cabeza. O que solo son alegres. O que son alegres, o que solamente saben, viste, entretener. Exacto. Y no se dan cuenta que es un negocio detrás. Estas personas tienen una capacidad. Yo, en mi caso, mientras otros estaban jugando con muñequitas y muñequitos, pues yo estaba jugando con billetes. ¿A los 12 años cuando él era famoso? A los 12 años. Yo estaba en una empresa y trabajando como un empresario profesional. ¿Cuánto llegaste a ganar? Mucha plata, mucha plata. ¿Pero cuánto? ¿Pasando el millón de dólares? Haciendo la cambio actual, sí, yo te diría que sí. 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 O sea, trayéndolo, tienes que traerlo a la inflación, el crecimiento y todo eso, sí. ¿Los cuatro años que tuviste en menudo? Ya, tres años. Tres años. Tres años en menudo. Pero fueron los mejores años, Javier, ¿no es por nada? Yo no te diría los mejores. Los más rentables. Porque, mira, a mis 20 años, yo te diría que todavía tengo 17 que contar, pero no 20. No, baby, pero lo que le estoy diciendo es que los tres años más rentables en menudo fueron los que tú estuviste. Ah, no, sí, 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 sí. Eso está muy de acuerdo. Muy rentable. Muy rentable. Y fueron muy buenos y la verdad que yo aprendí muchísimo. Perdí muchas cosas y gané otras, pero me han venido para, me han sido de beneficio para lo mejor. Para ti, no hay duda. Sí, sí, claro, en las comunicaciones me ayudó muchísimo, la plata, los errores que cometí me ayudaron a aprender, o sea, no puedo quejar. No te puedes quejar absolutamente. De nada, para nada. Claro, porque todos los otros menudos, bueno, a excepción de Ricky Martin, él está todavía en la música, pero los otros como que no tienen una ventana tan grande como tú la has tenido en la CNN. Bueno, eso lo dijo Mariana, ahora lo decía yo. ¿Por qué me dice? No, no, no. ¿Por qué me lo tomas solo? No, 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 no. Te lo estoy diciendo. Lo dice ella, no lo digo yo. No, lo que pasa es que los otros siguieron intentando con la música y capaz que ya no les salió tan bien. Bueno, les fue bien con reencuentro. Sí les fue bien, pero era esporádico, pues, ¿sabía? Hicieron plata por reencuentro. ¿Cuánto hicieron? ¿Te llamaron para qué? Me llamaron, yo dije que no, pero yo estaba dedicado al estudio. Claro. Pero hicieron mucho dinero y les fue muy bien. Ah, les fue muy bien. Es más, yo los critiqué que no les iba a ver bien. Yo les decía, ¿cómo van a ser unos viejos de 35 años con lícaras cantando? Se va a ver un poco ridículo. Y él me decía, no, va a ser muy bueno. Y yo decía, no, 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 se va a ver bien ridículo. Y el resultado es que ridículo fui yo porque le fue muy bien. Hicieron una gira en 17 países. O sea que tú puedes dar malos consejos económicos también. No, no, no. Eso no fue un consejo económico, fue un consejo artístico. Ah, fue un consejo artístico. ¿Por qué artístico? Porque no querés que se pongan lícras. Exacto, exacto. Claro. Mi recomendación es que no se pongan lícras. No se pongan lícras, no, 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 no quedan bien, sube esta misma moto. No, 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 no. No, para nada, para nada. Pero le fue muy bien. Sí, 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 se look bien varoncito, digamos. Bien, bien, exacto. Pero no te imaginas los 35 años. ¿A ti te gustaría verlos con lícras? No, pues no, 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 para nada. ¿Pagaría 100 dólares para verlos con lícras? Ya pagué. Ya pagaste. Ya pagué. Lo que pasa es que tú sabes que esos son recuerdos que nunca se van. Y yo creo que el volverte a sentir de esa edad es maravilloso. Así nos vemos un poco ridículas a veces. Pero yo creo que es algo muy bonito y es una terapia. Dime una cosa, tú gastabas, cuando tú estabas, cuando chiquita, me imagino que era tu papá el que pagaba los gastos. Claro, claro. Yo viví en Bahía y me vine acá a verte con unas amigas y me fui a los tres conciertos. En esa época me hice la permanente para que ustedes me vieran y ustedes nunca me vieron. Y me fui con tacos al concierto y me caí porque era taco, pensaba que ustedes me iban a ver. Y no te vio. Y nunca me vio. O sea que ese gasto se perdió. Me lo debes. Bueno, vamos a ser cálidos. ¿Sabes qué? Dios te lo paga. Ah, sí, sí, sí. Dios me lo paga. Dios te pague. Imagínate que él me caiga en especies y me dice Dios te pague. Me ubicó el hombre. Bueno, es a Cristiana. Así que él te lo va a pagar. Me lo va a pagar. Qué malo que es. Oye, ¿te moriste alguna vez por una fa? ¿Te gustó alguna? ¿Tuviste relaciones sexuales con alguna? Como Justin Bieber, o sea. No, no, yo era buena gente. Yo era muchachito. No, eso no. A ver, eso es una cosa. No. ¿Tú eres? No. Yo te diría que hubo, hubo, bueno, cuando chiquito, tenía 12, 13 años, lógico, tenía sus amores, o sea, pero eran amores sanos. No era una cosa. ¿A qué te refieres sanos? ¿Dónde llegan los años? Bueno, bueno, que veías a una chica, qué linda, y entonces, o escribías una carta. ¿Le escribías? Sí, una cartica, o que si le mandabas un beso. No, no, esas cosas como las veo hoy. No, 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 como lo veo hoy. Ya, y de Justin Bieber. Y ahora, por eso yo te digo, yo soy muy simple en esas cosas. Soy de simple. Yo soy simple. Sí, sí. Y de Justin Bieber, ¿qué piensas, Javier? De toda la vorágine que se le viene. Porque hoy día justo hablábamos y decíamos que la menuditis fue mucho más fuerte de lo que está viviendo Justin Bieber. O sea, no moríamos más por menudo que lo que las chicas se mueren ahora. Bueno, pero Justin Bieber es muy fuerte en Estados Unidos. Es muy fuerte en Estados Unidos. Mira, es una preocupación por un muchacho joven. Acuérdate que hoy es la situación social mucho más avanzada. Me quedo sorprendido, porque nosotros, imagínate, lo que cantábamos era Lluvia y ella. Y hoy en día las letras son bastante fuertes. A mí me preocupo por tus hijas y por las nuevas generaciones. Cuatro, en cuatro, ese tipo de cosas. Contra la pared. No, no. ¿Qué? ¿Qué? Eso. Y nosotros, una bruja fantástica. Una bruja fantástica. Para que tú me quieras. O sea, yo era una energía, yo era una energía. Bueno, la verdad que es fuerte. Mira, el caso de Justin Bieber es un muchacho que ha generado mucho dinero. Ha sido muy exitoso, porque no hay que negar que ha sido exitoso lo que hacen. Pero está viniendo muy rápido y eso tiene un precio. Tiene un precio, es cierto. ¿Cuál es tu precio? No tengo precio. Muy bien, gracias, mi amor. Gusto ver. Igualmente, me encanta verte, Javier Serbia, de CNN Dinero. Exmenudo, no puedo dejar de decirlo. Gracias, Javier.